Simón, 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 ven. Amigos, estamos en vivo en directo desde el Kikapo Casino y bueno, aquí tenemos a mi compadre Simón Osorio. Oye, ¿por qué todos dicen compadre Simón? No, pues es que somos compadres, somos compadres. Pero bueno, la verdad, qué gusto que estés aquí en el casino, que hayas estado aquí en el casino. Qué bonito, se puso el ambiente, se puso chido y la gente se fue contenta, ya no nos dejaban ir, no más que pues hay un sketch, un sketch que tenemos que seguir y con nosotros hubiéramos tocado toda la noche. Sabes que nosotros no tenemos. Tocaste todos los éxitos, Maraquero, la de la... Entiendo. ¿No es como la Guarachera? ¿Cómo se llama? No. Sí, la Guaracha Sabrosona. La Guaracha Sabrosona. La Guaracha Sabrosona, la Internacional Sonora Mantocera, un éxito famoso que sonó, lo han grabado varios grupos allá en el Distrito Federal, pero ahí está. ¿Y tu éxito con Bote y Zambor? Bote y Zambor, que toda la raza la bailó, se aprendió y no nos dejaron bajar, pero pues así es. Simón. Es un sketch que tenemos que respetar. Vamos a hacer algo, quiero que le mandes un saludo a toda la gente de la Lázaro, Colombia, en Monterrey, Nuevo León. Es la corona de las colonias más colombianas en Monterrey que han escuchado tu música. Tu grupo grabó el canción, la de Vamos, tigres, vamos, tigres, vamos a ganar. Somos libres, somos locos. Simón Osorio, este vato para quien no lo conoce. Es un éxito que compuse en el 2012. Exactamente. Que grabamos ahí. ¿Cuáles es el 2012? En el 2012, ¿cierto? De hecho, ese disco lo presentamos allá en Sábado Gigante, ¿se te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Sábado Gigante con los frasidiscos. Pero Simón, él es, bueno, su grupo es creador de un éxito que se llama Bote y Tambor, lo pueden escuchar, es un disco que se vendió por millares y millares y millares. Y pues bueno, mil agrupaciones entre bandas incluidas. ¿La han tocado? La han grabado, Bote y Tambor, es estar registrado. ¿Cómo, cómo andan a ti tan fácil de la canción? La hicieron cristiana. Los cristianos, era, benditos a Dios, que a lo mejor nuestra música, pues también Dios le gustó. ¿Y no tiene mucha letra más la canción? En los cristianos grabaron, no se cuenta que todos los, desde el disco número uno hasta el 13 que tenemos ahí, los más recientes yo creo que no lo han podido conseguir, pero yo creo que también. ¿En qué año la grabaste, Simonesa? ¿2003? Bote y Tambor se grabó en el 2000. Ah, en el 2000, o sea, tiene 18. Pero pegó en el 2002. O sea, tiene 16 años de éxito con ese tema. Pues bueno, Simón Osorio, muchas gracias por haber venido al casino. Gracias a mí, Leonardo, ya sabes, era el único que tiene buenas conexiones y a ver, nos hizo el sueño de realidad tocar en un casino por primera vez a Burcu, Colombia. Aquí estamos en un casino, mira, vamos a dar la vuelta para allá, mira, mira. Claro que sí, que vean las máquinas. Pero bueno, ya nomás poquito, poquito. Pero bueno, mi querido Simón, muchísimas gracias y bueno, que sigan tu música, te pueden agregar a las redes sociales, Simón Osorio, o no, Sabor Colombia. Sabor Colombia, Simón Osorio, director, primera voz, dueño y todo. Y todo, el mero chaca de aquí de Sabor Colombia. Yo creo que se ha quedado en Sabor Colombia. Pues claro, güey, es tu grupo. Sí, no, yo creo que si no fuera el dueño también ya. Sí, 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 sí. No, pues la verdad que gustazo y bueno, Simón, esperamos que la gente tenga más seguidores, más éxito, te deseo mucho éxito, la verdad, sabes que te lo deseo de corazón. Oye, le recomendamos lo más novesito de Sabor Colombia en tres semanas, ya lo tenemos listo. Lo vamos a estrenar allí en las promociones que hace mi compa Leonardo. No, y gracias, yo estoy, de hecho, en su material en vivo que fue grabado en Houston, Texas. Busquen también el material a través de las redes sociales a través de iMusic y en Spotify. Ahí sale mi presentación donde los presento yo y se escucha muy perra la presentación, que es Sabor Colombia en vivo desde Houston, Texas. Claro que sí, se lo recomendamos todavía, pues lo pueden conseguir en todas las... No, pero bueno, en discos físicos sí, pero la gente que puede escuchar... Los discos en las plataformas todavía los venden, ¿eh? ¿Piratonas? No, en la pulga lo pueden conseguir piratas, originales también yo los he visto. Pero no, pero la gente que lo puede escuchar, lo que es en las plataformas digitales... De hecho, cuando la raza me dicen, me piden como los empresarios, es un disco, y yo no tengo porque las compañías todas se fueron en bancarrota, pero... Claro. Pero, entonces voy a la pulga y encuentro mi disco allí, desde el 1 hasta el 14, todavía yo los puedo encontrar. Todos los discos de Sabor Colombia, pues bueno, Simón, te agradezco muchísimo por este espacio, y pues, el espacio de copas. Sabes que somos bien pinches copas, te digo. ¿Qué fue el que la conocieron en el 2010? Gracias a él. No, 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 en el 2008. No, no, puede ganar mucho antes. En el 2007 andarnos en Miami. Oh, yeah, yeah, yeah. En Miami. Yo, de hecho, me hice publicista en la ciudad de Miami, gracias a él, que él me recomendó en Miami. Para mí era un sueño medio raro. Dije, ¿cómo esta gente tan chingona, tan importante, me reciben en Miami? Y fue gracias a este compa, Simón Osorio. Gracias. Si yo conocí los programas de los programas de Despierta América, todos esos programas, los set, fue gracias a Simón, que no iba con él, iba con otros artistas, pero gracias a él. No, a Despierta América fui contigo, ¿no? Sí, sí, fui. Cuando llevamos a la primera vez a los pescadores. No, fíjate, no, no, pero no, no, no. No, llevamos a Agua Azul. Yo fui con Agua Azul a Miami, ¿verdad? En Despierta América. ¿Pero tú andabas esa semana allá o no? Y andaba también, haciendo promoción. Sí, sí, cómo no. La verdad que qué chulada. Pero bueno, nomás quería irse, aventaban la chinga en el, ¿cómo se llama? En la avena y yo en el avión. Sí, él llegaba allá, el robador recibido. Exactamente. No, pues mi querido Simón, muchas gracias. Desde Kika, Pucasino, gracias por estar esta noche. Sabor Colombia, en la pantalla grande. Bueno, más sobres. Gracias. Chido, buen sobres.